Se decía del festival que aunque nunca participé, sí creo que era como un espacio alternativo y necesario del país. O sea, era como un medio de protestar hacia algo. O sea, creo que uno de los grandes choques que tuvimos aquí en Brasil era enfrentarme a eso de las protestas. Y creo que es bien necesario. O sea, la única forma de desarrollar es teniendo contradicciones. Y un poco, o sea, lo que acontecía con Rodilla, que ese festival tecnativo hacía en Cuba, con otros tipos de grupos de rap, de esas cosas, era esa protesta para mí necesaria. O sea, y creo que eso es lo interesante que puede tener un país como Brasil. O sea, yo caminé por aquí, por toda esta parte de la universidad, de la grebe y los movimientos contra la criminalidad. Me parece súper interesante. O sea, yo vengo de un lugar donde eso no existe. O sea, ayer me pasó una cosa muy interesante y fue que me quedé en el medio de la nada por la grebe. O sea, yo no sabía que había una grebe de unirón ni nada. Y es un choque bien grande. Y creo que eso, de algún modo, sería necesario también en mi país. O sea, un poco de que el pueblo tomara una posición más activa ante las cosas que le incomodan, ante el gobierno, creo que es necesario. No sé si... No sé si... NoAR